Vitacura y La Pintana, dos comunas de la región metropolitana que están opuestas en distancia y también en ranking. El listado elaborado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, da a conocer concretamente las diferencias estructurales de ingresos, medioambientales, entre otras cosas, de comunas y ciudades. Vitacura es la de mejor calidad de vida y La Pintana la de peores condiciones para vivir. Es la tendencia sudamericana que también se ve en Chile, donde existen grandes diferencias en desigualdad en la calidad de vida. Las grandes ciudades latinoamericanas tienden a concentrar los mejores estándares de calidad de vida en ciertos sectores de la ciudad, en este caso nuestro en algunas comunas como Vitacura, Las Condas, Providencia, La Reina, y también se da al extremo, es decir, la peor calidad de vida urbana en Chile está también en el Gran Santiago, en comunas como La Pintana, Cerro Navia, La Granja, Puente Alto. Hay aspectos específicos de la ciudad que a ojos de las personas son importantes para vivir bien. Las parques están importantes para los niños, para la tercera edad, de repente hasta más ciclovías. La casa donde esté ubicado y que no te quede el trabajo a tres horas donde esté viviendo. Yo creo que no haya delincuencia porque ha crecido demasiado ya todos los robos, los asaltos, los supermercados, entonces como que no hay tranquilidad en la calle. En el estudio los indicadores evaluados son condiciones laborales y socioculturales, vivienda, medio ambiente, conectividad y oportunidades de negocios. A ojos de Arturo Orellana, coordinador de la investigación, el modelo actual a nivel comunal produce las brechas sociales, en el sentido en que algunos sectores son perjudicados a costa de otros que se benefician. Una comuna, si tiene alta calidad de vida, no significa que sea sustentable. Probablemente muchas comunas tienen mucha calidad de vida a costa de otras. Por ejemplo, no tiene industria, no botan la basura en su comuna o hay una serie de servicios que se los prestan otras comunas. Y por lo tanto yo creo que hay que ser un poco más solidario entre las comunas para hacer un modelo de ciudad que sea más equilibrado y más justo. A nivel nacional, llevan la delantera en calidad de vida Iquique, Machalí en la sexta región y Concon, en la región de Valparaíso. Lugares que tienen la fortuna de entregar mayor bienestar a sus habitantes. Ciudades y comunas que son exhaustivamente evaluadas. Desde 2002 a 2013 la brecha bajó de 29 a 19 puntos. Pero sigue siendo una meta importante para mejorar la vida de los chilenos, bajar la sectorización y las condiciones de polaridad.